Vamos a hacer contacto, vamos a pedirle a producción que está ya en eso, que nos haga contacto con el licenciado Miguel Medina, con el director general del recinto Gua San Francisco. Yo quiero conversar con Medina acerca del tema que hemos estado debatiendo acá, que bueno, que nos han mandado varios mensajes los estudiantes y graduandos, ¿no? sobre la posposición de la graduación en la zona norte, que estaba pautada para ahora, para diciembre, ¿verdad? Así es. Y que se dejó para enero. Se dejaron para dos semanas o tres, o sea, pero vamos a ver si podemos hacer contacto con el director general de la universidad del recinto Gua San Francisco. Ya lo tiene ahí, conéctala, conéctalo y vamos adelante, vamos a ver. Vamos a conectar la llamada y vamos a ver si nos está escuchando ya Miguel Medina. Buenos días, maestro, ¿cómo le va? Adelante, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Dios, saludo. ¿Cómo no? Buenos días, profesor. Buenos días. Mire, hemos recibido en la mañana de este día unas, como en actitud de denuncia de estudiantes, que entienden que es abusivo y que a la vez están jugando con su futuro. El hecho de que la UAS haya pospuesto. Sí, profesor. Hemos recibido una serie de denuncias porque se ha pospuesto la graduación para enero. Y nos han dicho, nos han dicho que es porque hay alrededor de 56 estudiantes que no van a poder estar en este grupo de graduandos, valga la redundancia, y que se está afectando alrededor de mil y picos de estudiantes. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la versión oficial? Mire, buenos días. ¿Cuál es la versión oficial? Originalmente, sin que saliera la información oficial, se ha comunicado que era el 6 de septiembre. Y en cada recinto, que es el caso nuestro, donde no se decide el programa que tiene que hacer con los requisitos para graduarse, porque eso depende de la sede central y de las autoridades estacionales de la UAS. Desarrollamos todo el calendario para que se graduaran 781 profesionales de la UAS en el nivel de grado, y otra cantidad todavía indeterminada, en el nivel de maestría y especialidad. Nosotros teníamos solicitó, después se oficializó la fecha de que era el 17 de diciembre, en el nivel de maestría, en el nivel de maestría, hay un conjunto de estudiantes de no distinta, principalmente, hay de otras áreas, pero principalmente de no distinta, que no pudieron cumplir con el calendario del proceso de la infraestructura. Cuando estaban evaluando, para graduarse, ya hacía 15 hijas que se había cerrado el proceso. Ya los estudiantes, los 781 de grado, ya se habían hecho su fósforo, o sea, había enviado a la impresora de la UAS que tiene que preparar el libro de la UAS. O sea, todo el proceso está completo, pero ciertamente, ¿qué resulta con los estudiantes de la ciencia de la salud, y muy particularmente de medicina? Nosotros tenemos cuatro páginas, bioanálisis, imaginología, enfermería y medicina. ¿Qué sucedió con los estudiantes de ciencia de la salud, y muy particularmente a los chicos de la carrera de medicina? Que la pandemia lo retrasó, más que a todos los demás estudiantes de diferentes otras carreras, porque el internado se rechazó para poder hacer el internado, que es un requisito precio, percieron prácticamente un año por el asunto de la pandemia. Y los requisitos para graduarse a los estudiantes de medicina, que no lo pueden hacer con un monográfico, sino con una, presentando una tesis, una investigación, y tienen que realizar un curso de tesis también presencial, y también se retrasó por el asunto de la pandemia. Entonces, esos estudiantes que no cumplieron con el calentario, y los requisitos en el tiempo que la universidad establece para graduarse en el mes de diciembre, levantaron su voz de protesta con cierta legitimidad, porque han sido los más castigados por la pandemia, y tuvieron que terminar su carrera dentro de los hospitales, y ahora tienen que ir a una patatía a los hospitales. Tanto de San Francisco de Macorchiz, un grupo de 56, como de las sedes de la UAD, lo que ha informado el vicerectivo es que, que por un asunto técnico, porque la invertidura será una macroinvertidura, de más de 2.000 graduandos de toda la región del ciudad, incluyendo casi 800 de nosotros, del éxito va a San Francisco de Macorchiz, que por un asunto técnico, se le va a dar oportunidad, o eso va a permitir, la oportunidad de que el 25 de enero se fueran graduados, los que estaban programados para el 17 de diciembre, es decir, un mes y ocho días más, en la fecha programada, en el mes de diciembre, en la vida, eso no se puede alterar la vida, en términos profesional, de perder sus oportunidades, como dicen algunos, en la crítica, para solidariamente, desde el punto de vista del director general de la UAD, permitir, que en esa investidura, puedan graduarse los estudiantes, de cuatro carreras de ciencia de la salud, muy particularmente, los médicos, que ya terminan su carrera completa, en su artista de la turismo, sin tener que salir, a recibir asignaturas, para Santiago, para la capital, y otros, recintos y centros, de manera que se trata, de esa situación, de un mes y ocho días más, todos los cambios, generan algún nivel de perturbación, es posible que un padre, una madre, de Estados Unidos, a la investidura de su hijo, el 10, el 17, que ahora la post-piscicción, hubiera provocado, un determinado trastorno, pero si es para que, eso sea muy importante, que en fin, en el sentido de la actitud, en el sentido general, puedan graduarse, junto con ellos, que fueron los que perdieron, en un año, producto de la pandemia, como resultado de la pandemia, esa es la realidad, por lo que nosotros, llamamos a la comprensión, y a que seamos, más solitarios, con los demás, y eso debe decir, que para publicar, los que, por 56, o por 100 médicos, que se van a graduar, ese es juicio, eh, entiendo, porque no se va a perjudicar, nadie, se van a graduar, todos, el requisito, de, o sea, yo no sé, si están, los médicos, o están, nombrando maestros, los médicos de diciembre, pero generalmente, los nombramientos, de profesionales, en el mes de diciembre, se paraliza todo, sorprendiendo, cuál es el, el perjuicio, tan grave, que van a sufrir, esos estudiantes, porque se les posponga, por un mes, y ocho días más, ya, graduación, subestidura, ya han conquistado, con muchos sacrificios, en esta universidad, autoralista colombiana. Bien, gracias, muchas gracias, profesor, si tiene algo más, que agregar, al final, de su intervención, le agradecemos, infinitamente, el hecho, de que, nos haya llamado, para aclarar, esta situación, pienso, como usted, ya había comentado, en particular, eso mismo, que usted acaba de decir, la afectación, no es grave, de ningún tipo, quizá, algún problema personal, de que, fulano, va a coger un vuelo, coger una, un permiso, para venir a mi graduación, y no va a poder estar, pero bueno, esa es la, esa es la cuestión. Gracias a ustedes, y buenos días. Cómo no, gracias, Miguel Medina. Señor, era la aclaración, que hace, el director general, del recinto, Gua San Francisco, el maestro, Miguel Medina, acerca del tema este, que hemos estado tratando, desde temprano, con relación, a la posposición, en la zona norte, básicamente, de la graduación, de una, de los estudiantes, de esta zona, en la universidad autónoma, miren, un magnífico número, de graduando, 700 graduando, solo de San Francisco, de Macorio, o sea, solo del recinto, Gua San Francisco, que interesante, cada día, cada día somos más, como dice, dice el refrán, por ahí. Sí, no, Amado, en ese sentido, realmente, hay dos puntos, que podríamos decir, realmente, desde el punto de vista, del estudiante, es incómodo, molestoso, crea cierto malestar, porque los procesos, de graduación, de monográfico, y tesis, conllevan un tiempo, determinado, en un periodo, debes de terminar, y hacer todo lo que se te pide, entonces, tú lo haces al vapor, lo haces rápido, y cuando te cambian, me parece que ya van dos fechas, que han cambiado, te resulta, incómodo, te molestas, como estudiante, también está la otra realidad, que desde el punto de vista profesional, académico, laboral, perdón, Amado, laboral, no les va a afectar, posiblemente a los muchachos, de que van a perder un empleo, y de hecho, tú tienes, prácticamente, la documentación, la documentación, que tú vas a necesitar, se va a comenzar, a, 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 a partir del momento, el título, por ejemplo, después de tu graduación, y no es verdad, que te van a dar una certificación, de un título, en menos de un mes, eso no es verdad, en este país, eso no pasa. hay un aspecto, que Medina citaba, el, podríamos decir, el de la empatía, hablar de estos, 700 estudiantes, del área de medicina, que son los que, de alguna forma, aunque no están en el ejercicio profesional, eh, ya oficial, pero son, 50 y pico, 56, 56, 56, son los estudiantes, o sea, ellos de alguna forma, han estado más impactados, por el tema del COVID, porque son los que están haciendo, su pasantía en los centros, y se limitó en un momento, ustedes recuerdan, que los estudiantes de medicina, no lo querían en los centros, por, por la limitación del personal, entonces, hay que entender un poco, me imagino que los muchachos, están molestos, porque vienen familiares de fuera, preparan su fiesta, el vestido, el maquillaje, la fiesta, la crisis, ha sido precisamente, el deseo de celebrar, mi graduación, de tipo personal, que no, que no deben, ahora comprendo en parte, porque uno hace su fiesta, y su preparación, y los invitados, mi graduación está al día, vamos, vamos a hacer una actividad, vamos a alquilar un club, una cosa, eso es lo que, pero, lamentablemente, hay que ser empático, hay que ponerse en el lugar, de cada quien, tanto de los muchachos afectados, eh, de los, de medicina, y es un mes, es un mes, posiblemente, todo el que va a trabajarlo, va a empezar, después de enero, a trabajar, con la gente en diciembre, y además, eso no limitaría, que usted le den un trabajo, de que, porque no me voy a graduar ahora, no me van a, a contratar.